Hola, buenas tardes, bienvenidos a nuestra crónica de la sesión de hoy, de cierre, lunes 1 de octubre. Pido disculpas por el retraso, pero hoy no me ha sido posible hacerlo antes. Hemos tenido un cierre alcista, pero que nos deja llenos de dudas para la sesión de mañana y para las futuras sesiones. Aquí tenemos el gráfico del Eurostos, que siempre tomamos como referencia en Europa, y la verdad es que tampoco es que se pueda cantar victoria precisamente. Sigue atrapado completamente en el canal bajista habitual y ahora mismo está ahí entre las dos medias, la de 100 y la de 200, sin una situación verdaderamente clara. El euro se ha continuado debilitando, ojo, 1,1567, ha llegado a tener un mínimo en 1,1563. Se está aproximando a la zona de soporte importante, es en torno del 1,15. No hagan caso de este escape de aquí, realmente, donde la mano fuerte ve el soporte es en la zona de 1,15. Y esta bajada, pues no es porque sí, porque además, como podemos ver, está bastante aislada. La libra no ha caído demasiado. Los bonos ni fu ni fa, en Estados Unidos alzas también, pero alzas lejos de los máximos del día. E incluso llama la atención el Russell de pequeñas compañías, que en gráfico diario no se aprecia bien, pero si lo ponemos en cinco minutos, pues ya ven el batacazo que se ha dado de repente. Lleva una caída bastante fuerte a partir de las 4 de la tarde. Ha habido ahí un giro importante desde justo la apertura. Esto es el nocturno y justo aquí, cuando sale esta vela de caída tan fuerte, pues es la apertura oficial de Wall Street. El oro, menos 0,26% y protagonista indiscutible de la sesión de hoy, el petróleo, con una ganancia de 2,28%, hasta los 75 dólares prácticamente. Parece que esto es imparable, hasta la zona de 80 posiblemente. Por macro, aquí todo el mundo lo que está descontando es que Irán va a empezar a producir menos petróleo por las sanciones de Estados Unidos y que ahora mismo no hay capacidad para poder producir tanto petróleo como el que dejaría de hueco Irán. Así que de ahí que los precios se sigan tensando cada día, a pesar de las protestas de Trump que va soltando de vez en cuando. La sesión de hoy ha estado protagonizada por ese acuerdo al que se llegó durante el fin de semana entre Estados Unidos, Canadá y México. Cuando todo el mundo pensaba que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que llevaba 25 años en marcha, pues se iba a ir a freír espárragos, al final sí se ha conseguido llegar a un acuerdo. Parece todo el mundo bastante satisfecho, tanto Canadá como México como Estados Unidos. Trump, de hecho, ha dicho que era un acuerdo realmente muy bueno. Y claro, esto tiene muchas lecturas. Ha sido la principal causa alcista, la principal causa alcista en Estados Unidos, menos en esas pequeñas compañías que ya vemos que están con problemas. Es muy buena noticia, pero no tan buena noticia porque se llega a un acuerdo con Canadá, que lo es, sino por lo que significa en todo este juego de suposiciones y de deducciones que está teniendo que hacer el mercado con la guerra comercial. El mercado se ha puesto contento en algunos momentos de la sesión por la subida ha llegado a ser bastante importante, aunque luego se ha desinflado en Europa y en Estados Unidos igual. El mercado lo que ha deducido es que Trump tiene esa forma de negociar. Primero amenaza, primero lo da todo por roto, empieza a ponerles aranceles a todo el mundo, pero llega un momento en que llega a acuerdos. Porque no hay que olvidar que a México y a Canadá les ha amenazado mucho. Ha puesto todo tipo de problemas y lleva más de un año o dos volviendo los locos literalmente y al final hay acuerdo. El mercado lo que dice es que esto significa que por muchos numeritos que esté montando Trump con China y con Estados Unidos, a lo mejor estamos creyendo que vamos de cabeza a una guerra comercial y lo que vamos a terminar, ya a lo mejor antes de las elecciones, aunque ya eso me parece mucho suponer, pues es que acabe por haber un acuerdo con China, eso ya sería más difícil, o acabe de haber un acuerdo con la Unión Europea. Eso sí que podría llegar a tiempo antes de las elecciones. Eso es lo que piensa el mercado. Y esta vez hay que reconocer que quien piensa así tiene parte de razón. Es posible que esa sea la cuestión y que al final sí que haya acuerdos para todos que no lleguemos a esa guerra comercial. Muy importante. Entonces, ¿por qué no nos hemos disparado? Bueno, los sectores más influenciables por la guerra comercial, como automoción, por ejemplo, pues sí que han subido 0,43%. La tecnología también lo ha hecho bien, con 1,37%, química más 1,13%. Las petroleras, lógicamente, han subido mucho. Con ese petróleo más 2,20 y tantos por ciento, pues es lógico que ha subido 0,69%, pero hemos tenido un borrón. Miren el sectorial bancario. Menos 0,74%. ¿Qué le ha pasado al sectorial bancario? ¿Por qué no ha disfrutado de todo esto, de estas mejores perspectivas respecto a la guerra comercial? Pues lo van a ver enseguida si les pongo la lista de los futuros italianos. Miren lo que ha pasado con la bolsa italiana. Menos 0,78%. Durante toda la mañana se ha visto un rebote en la bolsa italiana que se unía a las buenas noticias de la guerra comercial y que ayudaban en la subida. Pero el que haya visto el vídeo de la crónica de media sesión ya avisábamos que quien estaba rebotando en Italia no eran los bancos, que era quien tenía que rebotar porque el viernes los bancos cayeron un 7%. Bueno, pues los bancos no solo no han rebotado, sino que si quitamos a Telecom Italia, que ha tenido una rebaja de recomendación que le ha hecho mucho daño, por eso ha caído el 5 y pico por ciento, bueno, el 7% en esta otra serie de acciones. Miren los bancos dónde están. Ubibanca, más bancos, Intesa, más bancos, más bancos, más bancos. No solo no han rebotado los bancos, sino que han profundizado las caídas del viernes. El rebote que veíamos a primera hora de la mañana más bien venía por empresas petroleras y de algún otro sector que no tenía nada que ver con la caída del otro día. Con lo cual, digamos que este rebote italiano que nos ha ayudado mucho al principio de la sesión ha sido un poco fantasmagórico y al final, como hemos visto, Italia vuelve a restar. Se desplomó el viernes y los bancos han vuelto a caer. El sectorial bancario europeo, claro, mientras los bancos italianos no reboten, pues el sectorial está de los nervios auténticos. Aquí tienen la fuerte caída del viernes y hoy al ver que los bancos italianos volvían a caer y que la bolsa italiana, que rebotaba un 1% por la mañana, ha acabado como han visto cayendo el 0,78, pues se han caído y con este sectorial tan importante cayéndose, pues de ahí que nos hayamos difuminado. Claro, como en Estados Unidos siempre haciendo abstracción de lo que está pasando con las pequeñas compañías, no tienen este problema italiano, ellos sí han podido subir más. Además, los bonos italianos están en situación de alerta roja, ahí los tienen, una rentabilidad tremenda, el 3,28% casi al cierre. Vamos a poner el gráfico aquí en esta pantalla Reuters y lo vamos a poner en Ikenazi para podernos entender un poquito mejor. Bueno, pues así está la rentabilidad del bono italiano de 10 años. Como ven, el mercado está realmente asustado. Estamos teniendo ventas masivas de bonos italianos y aquí no se fía nadie. Así que todas estas buenas noticias, yo diría que excelentes noticias al respecto de la guerra comercial, pues se han enfriado totalmente por Italia. Los rumores dicen, y creo que con razón, que Bruselas les va a tumbar los presupuestos que tienen que presentar el día 15. Y lo que es peor, también dicen los rumores en la prensa que lo que vamos a ver es una rebaja de rating por parte de las compañías a finales del mes de octubre. Todo esto, pues ha sido un lastre muy importante para Europa y ha provocado que ese sectorial bancario pues estuviera cayendo 0,74%. Además, malas noticias en China que ha causado que el sectorial de materiales básicos haya estado flojo todo el día, aunque al final la pérdida no ha sido muy importante, menos 0,01. Pero ha salido un PMI Kaixin de manufacturas en China a 50. Hay que recordar que por debajo de 50 se entiende que el sector está en contracción. Y también ha salido un PMI de manufacturas en la eurozona también bastante flojo. Con lo cual, nos está diciendo que la guerra comercial ha pasado bastante factura y que eso está ahí. Y también ha salido especialmente malo en España. Hoy hemos tenido varios datos macro y todos bastante peor de lo esperado y al peor nivel desde hace un par de años. Es decir, que España está siguiendo un poco la corriente del resto de Europa y estamos en un momento que se ha dejado atrás clarísimamente el ciclo expansivo y estamos empezando a enfriarnos. No es una cosa grave de momento, pero sí algo a tener en cuenta por parte de los gobernantes españoles que tienen que vigilar ya por el rabillo del ojo que la política económica se debe llevar de una manera cauta porque estamos en un periodo de enfriamiento del crecimiento. No se puede pensar como hemos crecido mucho en los últimos años esto va a seguir igual porque no parece que vaya a ser así un poco porque estamos siguiendo también el ciclo de los demás. Y a tener en cuenta por último dentro del sector de aerolíneas que aquí este no lo tengo yo representado pues la fuerte caída de Ryanair del 12 y pico por ciento que ha arrastrado pues a todo el sector con ellos por malas previsiones. Esta compañía ya hace tiempo que anda con bastantes problemas y todo esto pues con huelgas bastante cercanas además. Terminamos dando como siempre un repaso a Dow Jones y a IBEX. En el Dow Jones un valor tremendamente sensible a la guerra comercial como es Boeing es el que más sube con una ganancia del 2,52 ya las petroleras andan por ahí y otros valores Chevron más 1,68 American Express más 1,51 y por la parte mala Intel baja un 29% por una rebaja de recomendación de un broker que le ha hecho bastante daño y le sigue Walt Disney con una caída del 0,70 nos vamos a nuestro IBEX ya para terminar y tenemos fuertes caídas iba a decir fuertes gamesas fuertes caídas de gamesa menos 4,31% valor no termina de ver la luz y sigue con su tendencia bajista clarísima y AG ya hemos dicho que Ryanair ha fastidiado mucho al sector de aerolíneas pues se ha contagiado de Ryanair y ha caído 2,13% y los bancos lógicamente con esa caída del sectorial bancario y viendo que los bancos italianos pues caían algunos de los bancos no todos CaixaBank Santander Bankia Sabadell pues están cayendo se ha salvado BBV se ha salvado BBV porque la lira turca hoy ha estado mejorando bastante y por su fuerte exposición a Turquía pues esto le ha beneficiado el mejor Amadeus con una subida de 2,55% Ferrovial 2,41% Viscofan 2,15% y ojo a Bank Inter que es el mejor banco a pesar de que la mayoría de bancos están bajistas menos como decíamos BBV también hay una segunda excepción en Bank Inter con una ganancia del 2,02% no obstante pues como la mayoría de los bancos tendría mucho que mejorar para que esto lo podamos ver con mejores ojos resumiendo muy positivo el acuerdo al que ha llegado Estados Unidos y Canadá eso nos ha dado un sesgo alcista pero Italia y sus problemas nos han puesto el freno y también datos macros flojo que nos dicen que la guerra comercial sí está pasando factura en algunas economías gracias y hasta mañana y hasta mañana y hasta mañana